Los rumores de una posible relación entre Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS crecen cada vez más y eso ya está llegando a todos los medios de comunicación. Sin embargo, eso no es lo más importante ahorita. Y yo sé que todos ustedes, tanto Blinks como ARMYs, saben lo que está sucediendo. Hace algunas horas se dio a conocer que probablemente el iCloud del teléfono de Jennie fue hackeado y se están filtrando muchas fotografías. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy José González y bienvenidos a este canal donde hablamos de muchísima información y noticias de todo lo que está sucediendo siempre. Pues nada, como les estaba comentando, fue aproximadamente de mayo de 2022 que este rumor de la posible relación entre Jennie de BLACKPINK y Taehyung de BTS empezó a tomar forma y empezó a tomar también muchísima fuerza. No solo dentro del fandom o de los fandoms, sino también entre los medios de comunicación que ya empezaban a hacer notas sobre lo que podía estar sucediendo y las diferentes especulaciones que rodeaban a ambos fandoms y a ambos grupos. Fue justamente cuando apareció este personaje, pero antes de hablar de esta persona o de este sujeto salió a la luz por primera vez una fotografía que había dado mucho de qué hablar. Les estoy hablando de hace unos días, pocas horas, de que esta fotografía vio la luz. Hubo muchas teorías alrededor de esta fotografía que si era un edit, que estaba photoshopeada, que estaba muy bien hecha. Al final quedaron las dudas, muchas personas estuvieron convencidas que si se trataba de un photoshop y otras personas quedaron como con la duda si era real o no. Ustedes cuando la vieron, ¿qué pensaron? Sin embargo, el tema de las fotografías y las supuestas filtraciones empezó a tomar cada vez más conciencia y fuerza. Y no fue hasta hace tan solo algunas horas que Jennie se colocó entre las tendencias mundiales de Twitter. Y fue cuando se dio a conocer que muy probablemente y muy tristemente su iCloud había sido hackeado y de ahí estaban tomando un hacker fotografías para empezar a filtrarlas y compartirlas con todas las personas del fandom y obviamente con la idea malvada de que todo esto se hiciera super viral. Y es que esta persona anónima ha estado liberando continuamente nuevas fotografías. Todas aquellas que son tipo selfie que han causado obviamente gran revuelo entre los dos fandoms más grandes del K-pop. Y es que a pesar de la magnitud de los rumores ninguna de las agencias que representan a los dos idols ha negado o confirmado la identidad de los artistas. De hecho, lo más raro de todo fue cuando esta figura apareció en Twitter y empezó a decir que iba a filtrar todas estas fotografías. Pocas horas después le suspendieron la cuenta. Sin embargo, eso no lo impidió pues tomó Telegram como red social para empezar a difundir estas fotografías que según esta persona tenía bajo sus manos. Y es que fue como cuando muchas personas empezaron a tomarle mucho cuidado y bueno, se filtró luego también esta fotografía del espejo donde se puede ver a Taeyeon como preparándose y donde supuestamente se puede ver a Jenny tomando la fotografía. Muchas personas, como le digo, que no creían totalmente en todo lo que estaba sucediendo pues empezaron a encontrar como algunas inconsistencias en la fotografía, con las sombras y pues cosas muy parecidas a esas. Y es que la opinión todavía está dividida sobre si estas imágenes han sido manipuladas para involucrar a los artistas de BTS y Blackpink o si simplemente son archivos personales de Jenny que han sido vulnerados. Y es que justamente como le digo se estuvo mencionando muchísimo de que el iCloud de Jenny había sido hackeado y de ahí fue cuando empezaron a tomar muchísimas fotografías empezaron a inundarse pues por todas las redes sociales principalmente en Twitter del fandom que de hecho estuvo luchando obviamente para que todo esto pues no creciera. Sin embargo, tristemente como ya conocemos este tipo de casos pues rápidamente y el tema de las redes sociales es que todo se viraliza muy rápido y como le digo, mientras yo grabo este video ya medios de comunicación estuvieron compartiendo las diferentes fotografías que estuvieron apareciendo por diferentes partes provenientes supuestamente de este hacker que tuvo acceso al teléfono o al iCloud de Jenny y está divulgando estas fotografías. Y es que justamente aquí es donde empiezan a sonar dos de las teorías más fuertes de qué es lo que pudo haber sucedido de que si realmente es un hacker que tuvo acceso al iCloud pero bueno, les voy a contar la primer teoría más fuerte que está rondando justamente es esta que esta persona tuvo acceso al iCloud de Jenny lo logró hackear y de ahí está tomando todas estas fotografías. La segunda teoría también que tiene mucha fuerza es que igualmente una persona o un hacker logró entrar a la cuenta personal de Instagram de Jenny donde simplemente tiene a sus familiares y sus amigos y pues probablemente ella había compartido muchas fotos ahí y de ese lugar esta persona está sacando las fotografías para compartirlas y para hacerlas públicas y pues para nada más que hacerle daño obviamente al iCloud. De igual forma otra teoría que he visto en redes sociales que se estuvo manejando pero que ya casi que fue descartada es que se podía tratar de una persona allegada a Jenny quien estaría pues filtrando las fotografías al público. ¿Ustedes cuál creen o qué creen que sea lo que realmente está sucediendo? Y es que bueno justamente nuevas fotografías empezaron a salir a la luz como les digo los medios de comunicación ya las empezaron a publicar en diferentes partes que aunque en una no se les ve totalmente la cara pues muchas personas han sacado por conclusión que justamente se trata tanto de Jenny como de Taeyeon que justamente pues amarran y hacen todavía le dan más fuerza a ese rumor de la posible relación que existe entre ambos. De igual forma el revelador también reveló una lista de supuestas fotografías como para mostrar que todavía él tiene más fotos para estar publicando. Obviamente este tema específicamente fuera de que si Taeyeon y Jenny son novios y tienen una relación si solo son amigos totalmente pues yo también estoy de acuerdo que eso queda súper secundario y que aquí obviamente la reacción de los fans es justamente el enojo obviamente con la persona que está haciendo este daño pero también un enojo muy grande con ambas compañías tanto Big Hits como YG que a este momento aún no han dicho nada ni han salido a desmentir ni a defender ni a cuidar a los idols que obviamente todos los fandoms en este momento de la madrugada están saliendo a proteger a cuidar y a tratar de que pues obviamente esto no se haga tan grande y es que para que ustedes vean y dimensionen parte del descontento que hay en redes sociales les voy a leer tan solo algunos de los tweets que muchas personas están poniendo en este momento obviamente acusando principalmente a las compañías de no dar acción y de no tomar un paso adelante no soy Blink pero pido no exijo protect Jenny y Taeyong no me importa si tienen una relación son amigos conocidos no me importa son personas y merecen respeto como fan conozco mi lugar no me importa si Taeyong y Jenny son pareja acá lo importante es que tanto YG como Hype Big Hit hagan caso y protejan a sus artistas los cuales son integrantes de las bandas más importantes en la industria Taeyong y Jenny merecen respeto sus empresas son una basura no han publicado nada para defenderlos pero ahora no importa el fandom que seas solo mostrémosles respeto y amor a ambos ya sea real o editado eso no nos importa solo mostrémosles amor respeto a los artistas si Taeyong y Jenny son novios o no a nosotros no nos debe de importar porque son sus vidas privadas ya son adultos y pueden hacer lo que quieran con sus vidas y esta es parte del pensar de las diferentes personas de ambos fandoms a mi si se me hace pues bastante importante y justamente el poder que tanto el army como los blinks que tienen a nivel mundial es impresionante es una industria es algo muy grande y que obviamente de alguna forma esto los una y que como vuelvo a repetir va más allá si Taeyong y Jenny son novios son parejas son amigos lo que sea es justamente la vulnerabilidad que están teniendo a su privacidad como fotografías hasta este momento de la cuenta de Jenny pero no podemos saber que puede llegar a suceder y que las empresas aún no hayan dicho nada pues obviamente yo sé que a los fandoms les pesa mucho ojalá que las empresas actúen rápido y saquen un comunicado pues obviamente informando de lo que está sucediendo alrededor de este montón de especulaciones obviamente por las fotografías que aparentemente una persona o varias tienen en su poder y que obviamente están haciendo el daño de sacarlas poco a poco también para generar este tipo pues como de dramas y conflictos en las redes sociales por otro lado no hace muchas horas Taeyong estuvo regresando a Corea directamente desde Nueva York y es que a pesar de ser en las primeras horas de la mañana una gran multitud de reporteros y fanáticos se reunieron en el aeropuerto de Incheon para la llegada de Taeyong durante el regreso a Corea en el aeropuerto se escucharon muchísimos gritos de todos sus fans tan pronto también como apareció a la vista muchos medios de comunicación queriendo pues grabar el momento de la llegada pues bueno familia esto es lo que está sucediendo hasta este momento en la madrugada como le digo aún no hay como un comunicado oficial para poder confirmar todo lo que está sucediendo hasta este momento todo está lleno de especulaciones y de teorías por parte del fandom o de los fandoms más bien que más allá de las teorías y las especulaciones están tratando de proteger a sus ídolos que a mí se me hace en este momento lo más importante ya saben que yo acá con muchísimo respeto me quedo leyendo todos los comentarios que opinan de lo que está sucediendo si no se ha suscrito al canal vamos a estar subiendo más contenido más noticias de muchísimos temas si quieren algo en especial vayan a comentar ahora aquí abajito y ya saben que yo les estoy cumpliendo sigan súper atentos y nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Suscríbete!